¿Qué tal gente? Echefeucho los saluda con otro episodio de tutorial aprendiendo Java. En el episodio anterior vimos otro modificador llamado Abstract adicional a los que conocíamos de Public, Private, Protect y Static. Por lo que en este episodio veremos un modificador más, que es el modificador Final. El modificador Final puede ser utilizado sobre clases, variables, métodos y funciones. Puede también combinarse con Public, Private y Protect, y a su vez combinarse también con el modificador Static. Comenzar primero con las clases que tengan el modificador Final. Supongamos que tenemos una clase llamada Clase Prueba, que tiene el modificador Final. Lo que nos indicará esto es que ninguna otra clase podrá heredar de nuestra clase Prueba, por lo que si queremos intentarlo el compilador nos mostrará un error y no nos dejará continuar. Continuando con los métodos y funciones con el modificador Final, lo que indica es que dichos métodos y funciones no pueden ser sobrescritos. Más adelante haré un video explicando a qué me refiero con la sobrescritura para que les quede mucho más clara esta parte. Ahora con respecto a las variables con modificador Final, lo que quiere decir es que solamente permitirán una asignación y después de eso dejarán de ser llamadas variables y serán llamadas constantes, debido a que su valor no podrá cambiar en el futuro. Supongamos nuevamente que tenemos nuestra clase Prueba, y como pueden ver tiene un atributo entero llamado constante, de valor 10, y tiene los modificadores Static y Final, por lo que es una constante de la clase. Usualmente por convención dichos atributos constantes se escriben completamente en mayúscula, pero esto no es obligatorio. Dentro del método 1 pueden ver que también definimos una variable String con el modificador Final, por lo que también es permitido realizarlo dentro de métodos y funciones. Por último tenemos en nuestro método 2, nuestra variable booleana con modificador Final llamada Valid, cuyo valor True o False depende si el parámetro valor tiene o no un valor mayor a 10. Una vez realizada la asignación debemos recordar que el modificador Final no permitirá que en un futuro dicha variable Valid sea modificada, por lo que si quisiéramos asignarle un nuevo valor, más adelante simplemente el compilador no nos lo permitiría. Esto ha sido todo por este episodio de tutorial Aprendiendo Java, si les gustó y les sirvió el video tutorial no olviden suscribirse y dejar un like, también pueden dejarme un comentario si acaso no comprendieron completamente alguna parte de este tutorial. Chepegucho se despide y será hasta la próxima. ¡Órale! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.